Para mí, lo más importante es volar cada vez más alto. Así como yo, hay Pedro, Diego y Claudias en todo México, que no sólo armamos aviones. Mantenemos arriba un país que ya despegó. Por primera vez, México se ubica como el país con mayor captación de inversión aeronáutica en el mundo entero. En el México de hoy, hay motivos para estar orgullosos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno Federal.